Si tú y yo nos fusionamos, ¿estás seguro de que venceremos? De eso no estoy seguro. Lo que te puedo decir es que tú y yo obtendremos poderes inimaginables. ¡Es todo lo que tengo que hacer! Ahora sí salvaremos a la Tierra. ¡Estoy listo! ¡Nuevas noticias de Sonic Forces Speed Battle! Han llegado, gente, han sido reveladas. Y bueno, en este video vamos a hablar sobre todas esas noticias de próximos personajes que se vienen, posibles eventos y posibles personajes que aún no han sido anunciados. Pero a pesar de todo lo que estoy por decir, puede cambiar después. Todo depende de Hard Light, de las decisiones que tome. Pero bueno, en este video vamos a hablar sobre estos personajes las noticias oficiales que acaban de salir y también los rumores de los próximos personajes y próximos eventos que están por venir de aquí a mediados del año. Hablaremos sobre las fechas. Veremos los detalles de las estadísticas de algunos personajes. Pero primero vamos a comenzar hablando sobre el próximo evento de Knuckles la serie, gente. Porque sí, se viene un personaje de Knuckles la serie. La verdad es que está un poco ridículo el diseño, pero bueno, vamos a verlo. Y aquí, como pueden ver, tenemos al Knuckles de la serie, gente. Sí, no es el Knuckles de la película, es el Knuckles de la serie. Que bueno, seamos honestos, para empezar, el diseño del personaje se ve idéntico al de la película. Realmente lo único que hicieron fue agregarle un sombrerito y decir, ¡Ja! Ya está, tenemos nuevo personaje para Sonic Forces Speed Battle. Pero bueno, también le cambiaron las habilidades un poquito. Pero bueno, vamos a leer lo que es este personaje, la noticia, cuándo va a ser, de qué va a tratar, el evento. Y bueno, dice, la fuerza de este héroe no tiene rival. Ha llegado al despertar del guerrero con este evento único. ¡Ja! ¡Cómo no! Knuckles de la serie viene a Sonic Forces Speed Battle pisando fuerte. Desafía al poderoso guerrero Echidna en este épico evento y desbloquearlo de forma permanente. No te pierdas esta oportunidad. Habrá tarjetas de contendiente de regalo gratis durante todo el evento. Así que no olvides echar un vistazo a la tienda con regularidad. Las tarjetas de contendientes conseguidas durante este evento se añadirán a la cámara de Tails. Desbloqueala para... Ya sabemos todo eso. Regalo diario del evento incluye 35X Knuckles de la serie. O sea, 35 tarjetas de la serie máximo. Van a regalar un máximo de 35 tarjetas de la serie. Eso está bastante bien. Entonces me imagino que el Knuckles de la serie va a valer... Bueno, para que lo puedas desbloquear vas a necesitar conseguir como unas 500 tarjetas. Más o menos. Para que estén dando esta cantidad de tarjetas tan grande. Es por eso. Desbloquea la cámara de Tails. En pronto como puedas para aprovechar al máximo el regalo diario de la cámara. Demuestra tu fuerza y prepárate para luchar. Knuckles de película Guerra Guerrero pondrá a prueba tus habilidades. Si quedas en primera o segunda posición en una carrera contra un contendiente. Obtenerás un cofre de contendiente único que siempre contendrá fichas de contendiente. Los contendientes solo aparecen en carreras de nivel 3 o superior. Lo que está diciendo es que lo vamos a enfrentar. Lo vamos a poder enfrentar. Va a ser interesante enfrentarlo Knuckles de la película versus Knuckles de la serie. Sería bastante gracioso. Y bueno pues si quedas en primero o en segundo lugar. Y tienes un espacio disponible en tus cofres. Te va a dar una recompensa de contendiente. Gente siempre lo hacen en todos los eventos. Pero bueno lo digo aquí para la gente que es nueva. Las misiones adicionales del evento incluirán Sonic Bosque Labirinto y Tails 9. Lo de Tails 9 me interesa. El Sonic Bosque Labirinto. Más o menos. Me pregunto por qué habrán elegido traer personajes de Sonic Prime de vuelta. Algo pasará relacionado con Sonic Prime. Bueno estas recompensas de las misiones adicionales se almacenarán en la cámara. Ok ahora vamos a ver las habilidades. Digo las estadísticas y las habilidades también. Velocidad 9 de 10 bastante buena. Igual que la del Knuckles de la película. Creo que también tiene 9 de 10. Aceleración 3 de 10 bastante mala. Pero bueno pues está balanceado. Y la fuerza 9 de 10. O sea bueno si la aceleración compensa la fuerza y la velocidad. Porque tiene demasiada velocidad y demasiada fuerza. Tenían que ponerle algo malo. En este caso es la aceleración. Y bueno aquí tenemos las habilidades. Que son llamas del desastre. Trampa de lanzas. Y el chopper turbo. Chopper turbo eso está bastante interesante. Pilota con elegancia. Supera a tus rivales. Eso es lo que hace el chopper turbo. Pues es un simple turbo. Pero me imagino que se va a subir a una moto. O sea ahí nos está spoileando de más o menos algo que va a pasar en la serie. Que Knuckles va a estar utilizando una moto o algo así. Va a ser bastante interesante. O sea Shadow y Knuckles van a tener motos en el universo cinematográfico de Sonic. Estaría interesante que hicieran un chiste sobre eso. En la película ¿no? En la de Sonic 3. No sé que se enfrenten en una carada de motos. Sería algo gracioso. Pero bueno vamos a leer que dice en las llamas del desastre. Un puñetazo tan potente que sacude a los enemigos. Y deja una estela de fuego atrás de sí. Ok. Y en las lanzas pues son las mismas lanzas del Knuckles de la película. Vamos a decir cuál es la fecha ¿no? 22 de abril. El 22 de abril va a llegar el Knuckles de la serie. Vamos a compararlo un poquito con el de la película. Aquí tenemos el de la película. Y como pueden ver las estadísticas son exactamente iguales. Pero las habilidades no lo son. Tenemos aquí en este caso el golpe audaz. El del boost es el portal. Y tenemos la tercera habilidad que sí es la lanza. Es igualito. Entonces le cambian dos habilidades. Eso está bastante bien. Pero me pregunto si será esta habilidad ya habrá. Ya estará en otros personajes. Ya la estarán utilizando en otros personajes. No lo sé. Ok. Revisé rápidamente si hay algún otro personaje que tenga esta habilidad del puño de llamas. Y parece que no. Así que este personaje el Knuckles de la serie va a tener dos habilidades únicas. Lo cual está bastante bien. Pero todavía no sé más o menos cómo va a ser. Vamos a tratar de deducirlo un poco. Dice un puñetazo tan potente que sacude a los enemigos. Y deja una estela de fuego tras de sí. Podría apostar a que es un golpe de impacto. Un golpe de área que pueda afectar tal vez tres líneas. Las de los lados y la línea en la que estás tú. Y deja una estela de fuego. Probablemente esta estela de fuego realentice. O alentice como le quieran decir. A los rivales gente. O sea los va a ser más lentos si pasan por esa estela de fuego. Y aquí tenemos un comentario de uno de los desarrolladores de Sonic Forces Speed Battle. Diciendo. Serious Knuckles es un retador y un evento único. Lo que significa que no regresará después de esto. Sí como no Heartlight. Knuckles de la serie es un retador y un evento único. Lo que significa que no regresará después de esto. Y no le digo eso a cualquier personaje retador de Sonic Forces. Sí lo hace. Siempre dices eso de todos tus contendientes o retadores. Y al final un tiempo después los vuelves a traer de vuelta al juego. Ahora sí vamos a las demás noticias. Porque hay todavía muchas más noticias gente. Tendremos un evento musical de nuevo gente. Estas son buenas noticias para los que no conseguimos a estos personajes. Creo que yo conseguí a la Amy. Pero no alcancé a conseguir a la Rouge. Y definitivamente voy a conseguir a la Cream. Vamos a tener un evento musical. Gente esto va a estar épico. Va a volver la Rouge. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita lo checamos. Pero bueno dice. Sube el volumen y que empiece la mayor de las fiestas. Y empieza el 22. Va a empezar el 22. Esto va a coincidir creo que con el Knuckles de la película. O tal vez empieza. Sí el mismo día. Son el mismo día gente. Así que los personajes que vamos a poder obtener. Son Amy estrella del pop. Y Rouge estrella del rock. Que aparentemente no tengo a ninguna de las dos. Pero bueno las vamos a conseguir en este próximo evento. Y también pues tendremos a la Cream baterista gente. Pero ahora vamos a las otras noticias. O bueno más bien rumores. De lo que se viene próximamente gente. Heartlight hizo un anuncio oficial en sus redes sociales de Twitter. Diciendo que. Bueno mostrando que va a salir Metal Sonic Mac 3 en Sonic Dash. Y Sonic Force Speed Battle. También Knuckles de la serie. Iba a decir de la película. De la serie. Y qué está pasando. Cream baterista. No sé qué está pasando con mi cabeza. Que casi le digo Tails. No sé por qué. Pero es Cream baterista. Knuckles de la serie. Y Metal Sonic Mac 3. Van a llegar a Sonic Dash. Y Sonic Forces. Knuckles de la película. Llega el 26 de abril. A Sonic Dash. Cream baterista. Llega el 13 de mayo. A Sonic Dash. Y Metal Sonic Mac 3. Llega el 20 de mayo. A Sonic Dash. Gente. Probablemente a Sonic Forces también. Llegue el 20 de mayo. O es probable que llegue un poco después. De que termine el evento de Knuckles. De la serie gente. Y según los rumores. Metal Sonic Mac 3. Podría estar llegando. Como contendiente. Es decir. Con batalla de jefe. Porque bueno. Van a llegar casi al mismo tiempo. La crema baterista. Y Knuckles. De la película. Dije crema. Es cream. Hombre. Qué pasa. Sí. Así que. Metal Sonic Mac 3. Probablemente va a llegar a principios de mayo. En Sonic Forces Speed Battle. Y bueno. Qué épico. Que hayan puesto a Metal Sonic Mac 3. Gente. Pero. Eh. O sea. Es un personaje que hemos estado esperando. Pero. ¿Qué está pasando? O sea. Queríamos. A Shadow Android. De Shadow Android. Hasta hicimos un concepto que se hizo súper viral. Hicimos un concepto en el canal. Y. Y. A la gente le gustó. A la gente le encantó. Heartlight. ¿Por qué no haces Android Shadow? Ahora que se viene Shadow Generations. Y es el año de Shadow. Tendría más sentido que tuviéramos a Shadow Android. En Sonic Forces Speed Battle. Tiene muchísimo potencial. Muchos movimientos que se pueden sacar. Hice un video entero hablando de él. Pero no. En vez de eso nos das a Metal Sonic Mac 3. Que no me quejo. La verdad es un personaje que he estado esperando también. Pero espero que pronto añadan a Shadow Android en el juego. Gente. Sería súper épico. Ahora voy a mostrarles el render completo de Metal Sonic Mac. Aquí está el render completo para que lo vean. Toditito. Toditito. Bastante bonito. Y ahora les voy a mostrar el de Cream Baterista. Gente. Aquí está. Bastante bonito. La verdad también quiero a las tres. Rush. Amy y Cream. Las quiero coleccionar. Las quiero añadir a mi colección. Y hacer un evento. Bueno. Un video. De personajes musicales. Y ahora. Vamos a hablar sobre el personaje prohibido. El rumor del personaje que se viene. Gente. Y es. Probablemente. Una skin de Blaze. Y aquí les muestro. Algo pixeleado. Sobre esa skin de Blaze. El personaje de Blaze. No puedo mostrárselos como tal. Porque luego me mata Heartlight. Pero les muestro una skin pixeleada. Y tampoco les puedo decir el nombre. Aunque ya lo sé. Ya sé cuál es el nombre. La apariencia de esta Blaze. Es algo parecida. A la skin de Infinite Warlock. Solamente que morada. Pero va con la misma temática. Más o menos. Está bastante bonita. Si quieren ver todo eso. Les dejo un link. En los comentarios. A la página de Facebook. Donde estamos sacando. Toda esta información. Quisiera dar créditos. Pero no puedo darlos. Porque ya saben. Heartlight se pone como loco. Pero pueden ver toda la información. En la página de Facebook. Que les dejé. En la sección de comentarios. Y bueno. Aparentemente. Hay rumores. De que van a haber. Varios eventos de versus. Y donde. Al parecer. Las skins. Van a tener. Colores variantes. Por ejemplo. No sé. Un Infinite Warlock. De color celeste. O algo por el estilo. No lo sé. Pero algo así va a ser. Van a haber. Varios eventos de versus. De skins que ya existen. Pero con colores diferentes. Con otros colores. No sé. De qué vaya a tratar. Exactamente. Pero esa es la información. Que tenemos hasta ahora. Los rumores. Y bueno. No puedo poner. La evidencia. De estos rumores. Ya saben por qué. Pero ya les he dicho. Donde lo pueden verificar. Gente. Yo también. En ese grupo. Posteo algunas cosas. De vez en cuando. Mis videos. Memes. Noticias. Y así. También únanse a mi Discord. Para estar más atentos. A las noticias. Y para participar. En mis videos. Porque ahí es donde. Donde aviso. Cuando voy a hacer videos. Con suscriptores. Y esas son. Todas las noticias. De Sonic Forces. Speed Battle. Hasta ahora gente. De aquí a mayo. Espero que les haya gustado el video. De ser así por favor. Denle like. Compártanlo. Y suscríbanse. Y no olviden activar la campanita. Gente. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!